Y que se demuestren todo el tiempo que se quieren y que tienen que estar juntas, porque así es el destino, yo lo sé y mucha gente lo sabe que el destino es que estén ellas dos juntas. Y se ayudan muchísimo, eso para mí es muy importante y la cuida y se cuidan y es como que es muy padre. Están prendidos porque yo los veo tan apagados, a ver, al listo vamos a prender a la gente.